Ya... ¿Cómo se llama? Es que estos modos donde curan bastante poco Es que sí, es que ese server de jardín y cementerio siempre está lleno y me gusta jugar en otro modo de juego Ay, ya... Bueno... Yo me unía a esta a ver si hay gente Si hay gente me quedo, si no, no si no me salgo Ok Eh, ¿buscaste una o la busco yo? No, yo estoy entrando, sí, déjame ver si hay gente Si hay gente Si hay gente Diego ya entra Ya Y me falta plata para comprar los sobres de potencia Mmm Uh, si hay gente Si hay gente Oye Vente para acá Vente para acá el bomba No, no sé si entres conmigo ¿O trae directo? Porque siempre es una sola partida la que está No, entró con... Desde tu perfil y ya está Vale, vale, vale Si, si hay gente, que buena ¿Ah? Está desplazado de zombies ¿No? No sé si, 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 si... Vale, vale Yo voy de... Eh, no sé, ¿cá se llama? Es que es de médicos Se me olvidan los nombres Que buena Lo bueno es que hay gente aquí Yo nunca vi gente aquí Ay, la bomba Me cae todo en la cara Oh, roto Este es como el modo de asalto Si, si Colocar la bombita y todo Es buena, es buena Es buen modo de juego Mira, si nos va bien Vamos a jugar Unos 30 minutos de este modo Y después vamos a otro, ¿verdad? ¿Ya? Si, para que las partidas no sean tan largas Tengo 97 pesos Tengo 97 pesos ¿Puedo? ¿Puedo? Yo creo que llevas como un año en el server Y nunca te tuve agregado No, o sea, si me tuviste agregado ¿Mmm? Pero en la cuenta de Fiat Y era la de Anony Ah Y ese sí Y la otra ¿Qué le pasó? A la de Alejandro La de Alejandro La pedí Porque el correo es de mi hermano Y no se cual le contase Esto voy a decir La contigo Que entre ahorita O mañana Siempre la he tratado de recuperarla Si ¿Ya de que va a ir de planta? Yo voy de planta ¿Yo también? Ya vale Si porque a veces Se cambia la este Ya bueno Uy la mea desventaja Digamos 3 contra 6 creo Si Soy el monito azul El Algo El 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 ¿Qué pasa? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Donde esta? Ya 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 te murió Y ya está muerto Hmm Buenas tardes 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 No 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 Tengo que Ya Tengo que Tengo que Tengo que ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda la valleta? ¿Por qué le ganan? ¿Qué onda la valleta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muyó! ¡Muyó! ¡Aaah! Este loco es de la balleta, hermano ¡Gracias, eso es fuerte! ¡Lo va a desactivar, no te creo! No alcanzó a desactivarlo Le ganamos por dos segundos No alcanzó a desactivarlo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!